Lo va a poner en su hombro. Eso es para que le dé mayor estabilidad en el momento de disparar. Muy bien. Ahora va a apuntar al blanco. Mira, mira, Angelines. Esta fue la dote que me dio papá. Se lo entregué todo a Nepomucén. Mercedes, no se preocupe por Eloy, que yo me encargo. Yo quiero saber qué pasó con mi papá. Hasta luego. ¡Tú lo mataste! ¡Asesino! Doctor Mata. Solo por el canal RCN Novelas.